El periodista, traductor, editor y ensayista Marcos Mayer murió este miércoles a los 67 años en la ciudad de Buenos Aires. Fue docente de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires y un destacado periodista cultural que trabajó en las redacciones de El Porteño, Revista Eñe y Espectáculos de Clarín, Debate y Tres Puntos. Escribió libros tales como La Tecla Populista, El Relato Macrista, Partidos al Medio o John Berger y Los Modos de Mirar, además de numerosas traducciones y el proyecto colectivo llamado Socompa, un espacio digital nacido durante el macrismo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, fue recordado por el Ministerio de Cultura Nacional que lo definió como un hombre destacado de la cultura y marcó que su muerte era una gran pérdida para nuestra cultura. Muchos colegas recordaron su profesionalismo y su calidad como persona. El periodista, escritor y editor Christian Kupchik señaló que Marcos Mayer traducía lo que veía para sostener la integridad con que se vive. En ese sentido, era más que humano, en tantos otros, también. Siento mucho la muerte de Marcos Mayer, gran escritor, editor, lector y compañero de proyectos, publicó la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de Twitter. En esa red social, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires lamentó su fallecimiento y lo recordó como un periodista de extensa trayectoria. Reconocemos su permanente disposición para difundir y apoyar las voces de los trabajadores de prensa en sus colectivos y luchas. Añadieron desde la organización sindical.